Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego del pirata 2 amigos vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos un excelente premio un excelente bonus no sabemos que vaya a pasar si vayamos a ganar o perder pero venimos con tokyo amigos porque queremos llevarnos algo bien el día de hoy gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia les agradezco infinitamente su apoyo amigos ya somos más cada día somos más y es gracias al apoyo de ustedes que se suscriben que comparten y recomiendan mis videos amigos dejen su like dejen su comentario y ahí vamos a estar tomándolos en cuenta vamos a ver que tal nos va amigos aquí en el juego del pirata 2 45 pesos el tiro y vamos con tokyo el día de hoy a ver que tal nos va tres videitos este es el primero vámonos a ver que sale excelente los invito a que se suscriban compartan y recomienden amigos en todas las redes sociales como moneditas oficial no hay otro nombre solo moneditas oficial amigos excelente he leído algunos comentarios en los cuales la verdad me motivan día con día a seguir creando videos amigos porque mucha gente dice me distraigo me entretengo me gusta la manera en la que tú narras los videos en la que juegas y todo ese rollo la verdad todo eso es algo que pues motiva a seguir creando contenido y aquí andamos a la orden vamos a seguir vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguirle amigos dando más y más videitos como les he comentado en videos anteriores que quisiera amigos tener aquí aquí en este cuadrito la placa de youtube de los 100 mil suscriptores esperemos pronto poder llegar a ese número para poder solicitarla y tenerla aquí en un videito como se viera se viera algo bien amigos estaría de lujo eso doblajes cardíacos con este vámonos si se pudo de hecho con todos ganaba pero pues ahí estaba la duda verdad cuál era el bueno ese si no ya los 4 si me dan un poco de frío mejor seguimos jugando mandamos eso a crédito a ver vamos a darle un 4 no es tanto el previo amigos pero nos vamos a ir con este se pudo si se pudo eso estuvo bueno 30 ahí está amigos nos suelta por primera vez en este juego los barrilitos esperemos si sea la primera de unas 20 amigos ojo dije por primera vez en este juego porque van a empezar pues no ya te han caído los barrilitos en los demás videos no en este juego vamos vamos uno azul dos verdes vamos bien puros de esos quisiera si puros uno amigos para irme seguidito miren dos azules tres verdes y vamos bien uno rojo amigos aquí me tiene que caer un 3 mínimo para poder brincar ese barril que ya está abierto y se fue ni modo amigos nos faltaron 4 pero de igual manera nos llevamos un excelente premio como pueden ver son 865 mandamos a crédito y seguimos jugando amigos 30 30 30 30 30 32 33 33 Vamos, vamos, vamos 50 pesitos, muy buenos 1, 2 Ahí se quedaron Ya nos está bajando el crédito, amigos Como pueden ver, íbamos en 1,700 Y ahorita vamos con 600, bueno, 735 Seguimos, seguimos Vamos a ver si podemos levantar ese crédito Lo recupera el tiro Con un buen bonus 40, 40 25 No quiere, no quiere Se fue, amigos Se fue el crédito Como pueden ver No es nada seguro, amigos Nada es seguro Así le puedes ingresar 2,000, 3,000 pesos Nada te garantiza Que vayas a ganar, amigos Teníamos 1,000 pesitos Y se fueron Bueno, levantamos a 1,700 Y se fueron otra vez, amigos Entonces, nada te garantiza Que vayas a ganar El crédito que le ingreses Nada, amigos Ni los bonos, ni nada Ahorita le acabamos de ingresar Nuevamente 1,000 pesos Para ver Si podemos recuperarnos Si llegamos a 2,000 pesos Finalizamos video Y nos cambiamos de juego A ver qué tal nos va Les agradezco bastante Su apoyo Sus likes Sus comentarios Su tiempo, amigos Que invierten Ustedes en mirar mi video Qué bueno Que les gustan Que les entretienen Que les hacen un momento Un poco más ameno Y la verdad Pues para eso estamos Para entretenernos Gracias por tanto apoyo Y aquí estamos a la orden Su amigo moneditas oficial Nos recupera el tiro Ese estuvo bueno Y aquí estamos a la orden Vamos Vamos, vamos, vamos 100 pesitos 100 pesitos Un 2 No quiere, amigos 170 Pero no nos da oportunidad De doblar Nos da una carta alta, amigos Seguimos jugando 50 50 50 100 100 100 Ahí anda Ahí andan los bonos, amigos Excelente 150 50 50 50 50 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! Nos vuelve a soltar el bonus de los barrilitos ¡Vamos, vamos! Vamos por puros barrilitos seguidos Para ver si podemos abrir todos Uno rojo Muy buen premio, la verdad Ya son 450 Y cayó uno de dos Un azulito Algo bien, amigos Otro cuatro Otro azul, amigos Tres Apenas alcanzamos a frenar Y nos da un verde Ahí me tiene que caer un dos Un cuatro Si no, vas para afuera Cuatro, excelente Apenas alcanzamos a brincar Nos suelta otro azulito, amigos Aquí me tiene que caer un dos ¡Ah, sí! Y cayó un dos ¡Chécate nomás! Aquí tiene que tocar un dos Un tres O un seis, amigos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos, tres o seis Y vas para afuera Ni modo, amigos De igual manera Nos llevamos un excelente premio Como pueden ver Mil trescientos treinta y cinco Más el verde Algo bien, amigos Mil trescientos ochenta Un excelente premio Recuperamos casi crédito de inicio, amigos Como pueden ver Mil novecientos veinte Mejor aquí finalizo el video, amigos Porque después me los quitan Nos cambiamos de juego A ver qué tal nos va Y a ver qué sale, amigos Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse, compartan Y recomienden Recuerden que les agradezco Mucho el apoyo En suscribirse, amigos Comentar Dejar su like Y ver mis videos, amigos La verdad No tengo palabras Y aquí andamos a la orden Su amigo Moneditas Oficial Qué bueno que les gustan Y para eso estamos Para entretenerlos Y hacerles pasar un momento Más ameno Nos vemos en la próxima Saluditos para todos Y los espero en el siguiente video No se lo pierdan, amigos Gracias